Todos sabemos que el planeta Tierra es una esfera. Sabemos también que ese planeta está dividido en casi 200 países, e incluso sabemos que en esos países viven más de 7 mil millones de personas. Pero, ¿cómo? ¿Quién aquí ha viajado al espacio o a todos los países del mundo? ¿Quién ha contado a esas personas? Por lo menos, ninguno de nosotros. La mayoría del conocimiento que tenemos es información que fue creada y compartida por otras personas. Gracias a las redes de información que ha tejido la humanidad, vivimos en un mundo mucho más rico e interesante del que hubiéramos podido imaginar. Sin embargo, ese mundo depende de una cosa, saber en quién podemos confiar. ¿Ustedes le creen cualquier cosa a cualquier persona? Por supuesto que no. Eso sería la fórmula perfecta para caer en un montón de engaños. Pero tampoco es bueno dejar las puertas cerradas. Tiene que haber gente en la que sí confiamos, porque de otro modo sería imposible siquiera saber algo. A duras penas podríamos entender las cosas que vemos con nuestros propios ojos. El problema es que la pregunta por cuáles son las fuentes en las que sí podemos confiar se ha vuelto mucho más difícil de responder ahora que existe internet. Actualmente, cualquiera puede publicar información falsa con los mismos medios que antes eran utilizados exclusivamente por actores más confiables, como periodistas. Y la cosa es todavía peor cuando estamos en época de elecciones porque lo que está en juego, el dinero, el poder, los odios y los desacuerdos, esas cosas son una gran motivación para crear y compartir información falsa. No es que el mundo se divida entre los mentirosos y los honestos. Con frecuencia, la gente que comparte información falsa por redes sociales lo hace pensando que es verdad. ¿No les ha pasado que encuentran una noticia indignante o sorprendente y después de compartirla se enteran de que era mentira? Eso le pasa a los amigos y a la familia y nos pasa a nosotros también. Más que un mundo con buenos y malos, lo que tenemos es un ambiente de información que está contaminado. Todos estamos inclinados a creer que una noticia es cierta si confirma nuestras creencias y en cambio creemos que es falsa si choca con nuestra visión del mundo. Lamentablemente, el análisis juicioso de la información muchas veces no alcanza a ocurrir antes de que le demos clic al botón de compartir. Entonces, ¿cómo ser parte de la solución y no parte del problema? Pues lo primero es dejar de compartir cosas cuando no estamos seguros de que algo es verdad. Pero por supuesto, el problema de raíz es aprender a verificar la información que llega en forma de fotos, memes, artículos, cadenas de chat o lo que sea. Tenemos que aprender a investigar de forma rápida y efectiva. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa la Fundación Canadiense Civics, que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien para luego elegir simbólicamente a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas se ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram Voto Estudiantil Co.